¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miércoles 14 de febrero, Día de los Enamorados Este miércoles es el Día de los Enamorados ¿Cómo se está preparando, papi? ¿Usted? ¿Con su pareja? Con... pintando la casa, no ¿Igual que para el papa? ¿Para pintar la fachada? Sí Estoy haciendo unos rosas Unos pétalos... Justo para la ventana que da la pieza de mi mujer ¿Así la vas a sorprender? ¿Así? Con un tag Súperlativo Madura, weón ¿Y tú? Con mi pareja, con mi actual pareja ¿Tienes actual pareja? Tengo bolola, tengo bolola Ah, entonces es la pareja Funcionó perfecto Ah, ¿te motiva? Sí Uy, me siento bien, amigo De que te... De que te pasen cosas de manera hormonal Que no estés muerto en vida Si no, me... Se me puso duro el lápiz Buena Escribe como los dios... Se me endureció el lápiz Escribe como los dios el lápiz 15 minutitos, sí Pero intensos 15 minutitos, pero intensos Pero 15 minutitos de buena performance 15 minutitos No lo mismo que estar una hora ahí, a medias Como no saber qué hacer Una torpeza ¡Ah! No Bombé 15 minutos Pero 15 minutos espectaculares Bombé 15 minutos Pero 15 minutos espectaculares Así que feliz, feliz, feliz Así que a puertas de celebrar el día de los enamorados ¿Cómo un Bad Bunny ahora? Me compré un ukelele igual Que es el instrumento de moda, ¿te has dado cuenta? El ukelele es el instrumento de moda Me compré el ukelele, así que cantando serenatas para mi bololita Oye, un ukelele Espectacular Espectacular Viviendo una de mis mejores veranos Te cambió la vida, Olmue, amigo Me alegro mucho por ti Oye, Olmue me fue espectacular, ¿eh? Sí, po Me fue espectacular ¡Espectacular! Y nadie da un peso por ti ¿Yo? La radio, sí, me apoyaba ¿Me apoyaban? ¿A dónde? ¿Una apuesta ilegal? Con un amigo Y los demás, claro Todas las... De 10 lucas Éramos 5 personas Y de las 5 personas Yo fui el único que dijo La va a romper, amigo Estaba pagando un peso La va a romper 10 lucas cada uno Y el que ganaba Se llevaba el pozo Si ganaban 2 Se repartía el pozo a la mitad Amigo ¿Ganaste? Sí, solo 50.000 50.000 Pero bien Y ahora lleno todos los lugares Tiene polola vida Y pololita para este verano Y tiene pololita Jefe, ¿tiene polola? Sí, una polola Una polola desde aquí del... ¿Tiene polola? Desde aquí ¿Tiene polola? ¿Aló? Ya 6 de la tarde con 6 minutos Y así estamos partiendo Te pongámonos serios de día Lunes, una nueva semana Me contactó una gaseosa Para que hiciera comercial ¿Cómo ya se han dado cuenta? ¿No te puedo creer? Sí ¿Una bebida de fantasía? Una bebida de fantasía Voy a forrarle el pan ¿De qué color? Sin color ¡Sin color! Sin color Me contactó una gaseosa ¡Ay, oye! Tengo pololita y me estoy forrando Buena Hablando tontera, me estoy forrando Oye, amigo Ya, bacán Entonces, como se pueden dar cuenta Estamos en versión dupleta esta semana Porque nuestro compañero Edo Carodes se fue De sus vacaciones Tiene una semanita de azueto Con la familia Nos va a estar informando por Instagram Me imagino Por supuesto De todas sus Peripecias Esperemos que ahí en Grecia Le funcione el roaming ¿Se va a Grecia? ¿A Grecia se fue? ¿En serio? Grecia Con todos Todos y todas ¡Ah, Grecia! Con la familia Y con la familia Y cambió la moto No Ya, pero no peleemos al team Deme unos días Para que vayan en vuelo Para pelarte Seis de la tarde Con siete minutos Partimos así El programa Pongámonos en serio Amigo Que le vaya bien A la vacación El amigo Edo Sí, que llegue bien de la cabeza Y después me toca a mí ¿Verdad? Ahí los quiero ver Y ahí me toca a mí con él Con Edo Ahí los quiero ver Ay, oye Que llegue bien de la cabeza Nomás me toca a Roca Me toca a Roca Seis de la tarde con siete Partimos así Pongámonos serios O lo que En América El sueño americano En América El sueño americano Yo me acuerdo La otra canción Que tiene este grupo Perdón por interrumpirte ¿Qué? La otra canción Que tenía este grupo Que la gente en las discos Gritaba La Guatona Tetona Sí El coro Otro tiempo Porque ahora eso sería Viste, como muy misógeno La Guatona Tetona Y todos cantando La Guatona Tetona Además que También es igual Lo que pasa es que en esa época Era extraño verlo Porque hablaba De una mala alimentación De una despreocupación De una calidad inferior En la alimentación De la ciudadanía Hoy, además Es una epidemia Por lo tanto Ya decirlo Es además Es violento Contra la mujer Es estar cantando Sobre Porque no puede decir La Una persona Con cualquier enfermedad A mí me gustan Las gorditas Con poca teta Esas son mis favoritas Las gorditas Con poca teta Son mis favoritas Las gorditas Con poca teta Sí Mis favoritas Ever 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 Gorditas con poca teta ¿Y por qué? No sé Me gustan Es una misógeno No creo Decirlo Son la apetencia De uno Como hombre A mí me gusta Con harta teta Ay, flaquita Flaquita con harta teta Te gusta Sí, flaquita En realidad No tengo Preferencias Pero Pero poquita Te te regal Te regal Oye Te regal Sí, pues Ahora ya no se puede Cantar eso No, misógeno Machista Patriarcal Y eso una enfermedad Porque después La guatana Es como decir Ahora La Leucemic Con Claro Obvio Yo me acuerdo De las discotecas Y tal O si no Con la canción De Chucha Bueno, las fiestas Que iba yo No, no Pero no era de Chupalo Era Hilari Pinochet Así gritan los pendejos Influenciado por los papás Te estoy hablando De los años 88 ¿Pero dónde estabas? En las fiestas De los colegios En Concepción Todo facho Fiesta del colegio Pinochet Sí Hilari Hilari Pinochet Chicos de tercero medio Hablando de Pinochet Cáchate las declaraciones Que dio Daniela Vega En una entrevista No, que dijo La actriz Sí, la actriz Una revista argentina Que tiene patadas Miren, en el Dínamo Esta Imagínate un genocida Dictando leyes ¿A eso dijo? Oye, ¿toda la razón? Sí Porque En el Dínamo Ahí está La frase sobre Pinochet Claro, porque Ella planteaba Que tener Después de Un genocida Como senador vitalicio Era como tener Un genocida Dictando leyes Así de ridículo La frase sobre Pinochet En la entrevista Que todos comentan En Argentina La actriz trans Contó que La sociedad chilena Argentina Sueca Son cíclicas La derecha y la izquierda Hacen un baile Que a veces es insoportable Y uno siente como que sobrevive Como que resiste No termino de entender Esas comparaciones Entre un país y otro Porque al final ¿Dónde está la gente trans? ¿Hay gente trans en tu revista? Le pregunta a la periodista Mira, en ese sentido Los países no cambian Dijo Baja un poco más Después dice Nosotros somos Una generación Que nació en el último momento Porque se entregó El poder en los momentos Pero cuando era chica Pinochet era senador vitalicio Y elegía leyes Si eso es Eso es El dictador Elegía leyes No me parece Que no sea tan Hija de la dictadura Estaba ahí Había el mismo miedo No te olvides del boinazo Al principio de los noventa Cuando todo Sabe Daniela Vega Democracia no es Tener un genocida Juzgando Es seguir en dictadura Pero que se entienda No es lo mismo Tener gente que desaparece Todos los días Al tener el dictador En el senado Eso es diferente Desde la figura específica Del temor Todavía no sabemos Dónde están muchos De los desaparecidos Y no lo vamos a saber Con todo Me encanta A mí Se me hace todo el respeto Harto contenido Sí, bacán Oye, ¿y cuándo es? Es que este fin de semana ¿Son los Oscars? ¿Ya fueron? No, pues son la... ¿En marzo? No, es la misma fecha El festival de viñas Cuando finaliza el festival de viñas Es la gala de los Oscars Ah, hoy día salieron las películas Con las que competía Una mujer fantástica Como Mejor película extranjera El 4 de marzo Ah, claro Semana siguiente Primera semana de De marzo Yo no he visto nada De películas No sé nada Va a estar bueno Oye No sé nada Ya ¿Qué vamos a hablar hoy día entonces Para dejar planteado A dos días del Día de los Enamorados Los preparativos Para Para esa Preciosa fecha Ya Eso va a hablar ¿Vamos a hablar hoy día De preparativos para el 14 de febrero? Sí Hablemos de preparativos Para el 14 de febrero Porque la estáis jugando Hay varias personas Que se la están jugando Por ejemplo Carlos Tiene cita al día Miércoles en la tarde Sí, lo vi en su Whatsapp Me contó Por su polola La polola con lentón Bien oculta Avergonzada Del novio que tiene al lado ¿Por qué Tu polola parece En foto de Whatsapp Con un lente Con lente oscuro Con pañuelo Con pañuelo en la cabeza Y caracterizada Como testigo de la fuerza Avergonzada Oscar Lilo Oh, yo quiero Quiero disfrutar Porque estoy con pololita Nueva Todo es novedoso Todo es novedad Todo es novedad Déjala hablar así ¿Cómo? Así como viejo Oye, qué rico Que estén en el Pokémon En la versión old Con canita en la 100 Llegamos los más viejitos Acá Con canita en el fui Habla volvón nomás Yo tengo recién Mis primeros pelillos blancos En la barba Pero ya tienes Ya tus primeros pelillos Sí Te los noté ¿Aquí? Sí, pues En la barbita, sí, pues En ninguna otra parte En dos meses Vaya a estar así Sí, pero ¿Y la 100 todavía no tienes? No En la segunda etapa Primero en la perita Después en la 100 Y termina ahí en el En toda la zona De... ¿Cómo es que se llama esa zona? Que no quiero caer Ah, no sé Yo estoy ahí En la... Pubi Pubi No, yo le aplico cera Ahí en el pulpo ¿Estás ahí depiladita completo? Sí, completo ¿Para allá la sola barrieta? Amigo Con vida sexual activa ¿Por qué sabes que sola barrieta Tiene depiladas las cocas? Porque una niña Contó ¿Qué niña contó? No, intimamente ¿Dónde? En el festival de San Felipe Y animaba poniéndose a la barrieta Y una muchacha dijo Poniéndose a la barrieta Pero no me gusta de él Está depiladito completo Depiladito las cocas completas Y yo, va Mira Y me guardé el dato Y lo estoy contando acá Le pone el hombre Excelente Bueno, pero ese no es el tema Pero también cae Porque también es un preparativo También es un preparativo Tú estás, por ejemplo Pintando la fachada de tu casa Yo pinto la fachada de mi casa Para poner las rosas No, yo a mi pareja Le voy a comprar un conjunto Un conjunto Victoria's Secret The Wonder Un conjunto de... Le voy a comprar un Victoria's Secret Es caro Pero en este momento Estoy bien de plata Así que no me mido Y suite De algún hotelcito Hotelcito Hotel 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 No, no, claro No motel Hotel 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 W Con latina Llena de agua caliente Ordinario igual Bueno, su... Muy de moda será el W Pero igual ordinario Hotel ¿Qué hotel podría ser? A mí me gusta el... ¿Cómo se llama un hotel? Ese hotel que queda aquí en... El Golf San Francisco También ese es bueno Pero no hay otro Que es clásico El Hyatt No, ¿cómo es que se llama? El Cheraton O su Cheraton Su Cheraton El Marriott puede ser también El Marriott No, son hoteles carísimos Bueno, pero si te fue bien Habitación Dos campitas hacia arriba Bueno ¿Cómo es que se llama el otro? El... Point Point Eh... Four Point Pointer Sisters Hotel es que hay tres gambas Four Point La cama La cama King Con el jacuzzi al lado Son ordinarios No sabemos dónde hay hoteles Teniendo la India Sumergida ahí Como hipopótamo Con el Victoria's Secret Estoy contento Estoy con Pololita ¿Cuándo pensé Que yo a los 4.4 Iba a tener mi Pololita? 4.4 Y Pololita de la edad Puede, pero no le digas así Como le dije Pololita de la edad Hombre Basta cabra chica Hablando tontera Pololita de la edad Con trabajo Nada de mantenerla Igual le tiro sus billetes La hija va a tener en el jacuzzi ¿Pero cuál hotel puede ser? Bueno, ahí tengo que ver A mí me gusta el W Porque es caro ¿Solo por eso? Sí Si me va bien en Olmue Me fue espectacular La rompí en Olmue ¿Eh? La rompiste en Olmue Eh... Ya, pues entonces De preparativos ¿Qué estás haciendo? ¿Te preparas? ¿Te gusta cocinar? ¿Cocinas? ¿No cocinas? ¿Te prefieres, por ejemplo Susena Susena afuera Nosotros tenemos un concurso En la radio Que estábamos regalando Una cena para dos personas Con traslado Todo incluido ahí Y el fono Es 223-81-2050 Así es Para que nos des tu testimonio Pero nos cuentes tu caso Cómo te estás preparando Para esta La fecha para mí La más linda del verano ¿Por qué? ¿Porque es del amor? Sí ¿Eres tan falso? Porque estoy con Pololita igual 6 de la tarde con 21 Vamos a fuck Yeah Open the car Pensi The window Fuck Ass Water Melon Pucha Y lo que estamos Continúa Pongámonos serios Edición Summer 40 Los que están solos No participan Andrea dice Pucha Y lo que estamos solos Nada que opinar Pongámonos serios ¿Pero cómo te preparas Para pasarla sola? El día de los Oye pero si hay gente Que tampoco lo celebra Y hay gente Que no le interesa celebrarlo Y que no está ni ahí Con el 14 de febrero Y que mucha gente Que más entrada En su adultez Piensa que es un cacho Finalmente pasar el 14 de febrero Con alguna persona Y que esto Los publicistas Claro Además que hay una teoría Que dice Que es mucho más factible Encontrar pareja Un 14 de febrero Ya sea de manera momentánea O por la tarde Ya sea una calentura De la noche Porque como andan todos Tan sensibles Los solteros y las solteras Andan impensasibles Porque están solos Entonces Eso permite Que sean más fáciles De irse Sí A la fornicada Bueno y yo Lo inventé recién Pero No pero Tiene lógica Tiene lógica Me pasó Yo estuve en Estados Unidos Hace como 3 años ¿Really? Estaba en Estados Unidos Nueva York Que estoy Conocí una guatemalteca Salimos Primera cita Primero Nos vimos La noche anterior Y salgamos mañana Yo sin cachar Que era 14 de febrero Y que en Estados Unidos Nueva York Específicamente Las celebraciones Es como Navidad Puta que son insoportables Los gringos Todo exagerado Entonces que fuimos a un bar Un pub Y llega Y hay un tipo afuera Estudio de etiqueta Que te dice Happy Valentine's Day Una guatemalteca Muy agradable Muy simpática ¿Y a ella ¿Qué le pareció? ¿Se sintió bien? ¿O también le desagradó como a ti? No, era incómodo Era incómodo Porque aparte Ella andaba Andaba En Escondida Que era casada Con un guatemalteco Era una pareja De guatemaltecos Que vivían en Nueva York Y ahí aparecí yo El chileno El marginal chileno Pero estaban mal Sí Ellos estaban mal En la relación Ella me lo contó Pero igual se sentía mal Porque Le gatilló Recuerdos De los buenos momentos Que vivía con su marido Estaba casada Y andaba De patas negras Pero yo le dije Oye, tengo dos días Aquí en China No voy a venir nunca Aquí en Nueva York No tengo ninguna posibilidad De volver Vamos a darnos algo Y ahora te vio Por la señal internacional De TVN Cuando fuiste Del Festival del Mueve Y dijo Pensás que ella me agarré A ese pelá fustán Pero lo incómodo Era eso Happy Valentine's Day Y todo música romántica Michael Bolton Ah, ¿verdad? En the man Espérate Oh, lo saqué Ahí está, aquí está Vamos, y dice Hello Welcome to The Four Seasons Hotel Happy Valentine's And please Enjoy the dinner ¿Vaya cuál voy a ir? Al Ritz And let's go Al Ritz Carton And fuck hard with ¿Ah? Al Ritz Carton Es hotel caro El más caro de Chile De Santiago Por lo que pude ver Puse Hotel Caro Santiago Hotel Ritz En el jacuzzi Con la india Como hipopótamo Ahí Ya No me voy a retar ¿Por qué? ¿Ah? Porque son mis preparativos No, por las palabras Que usas ¿Cuál? No, lo puedo repetir Hipopótamo En el sentido De estar sumergido Ah, perfecto De manera anfibia También podría decir Es un poco más fútil A mí me gustan Las parejas Que se están llevándose mal Que llevan años mal Tan mal Que ya ni pelean Siquiera Desde el 14 de febrero Como la guay de Malteca Igual se hacen regalitos Es triste Pero ya eres ni triste A mí en mis últimos años De matrimonio Igual nos dábamos un besito Feliz, feliz día De la mamá Toma, tu weá Feliz día Y un beso Un beso Cero pasión Cero Cero pasión Que te pican mal los pelos Te amo Que te pican mal los pelos De la persona Que el beso Y cualquier cosa te molesta Que tenga el pelo un poco ¡No! A ella porque está ahí Y en el sexo Cualquier desconcentración Lapida abajo Se pone a ladrar un perro Lapida abajo Se pone a ladrar un perro Arriba tuyo Lapida abajo ¿Por qué ladrar un perro? Traviecito No me preguntes Nos vamos a una pausa comercial Aquí en Pongámonos Serios Oye Imagínate Felipe Que estás en una fogata Con un chiquillo O una chiquilla Dependiendo de tu estado En el que estés O como quieras O las dos personas Ahí pasándolo súper bien Y de repente Un gatita rico Una gatita y de repente Te pregunta Oye Felipe ¿Andarás con alguna Algo para comer? Cero Tres minutitos Cinco minutitos Tres minutitos Tres Tres minutitos Mira Maruchan 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 Participa en el sorteo Hagan comida Y de gato Pero si También está con esto Continúa Pongámonos Serios Edición Summer 40 Estamos de vuelta Aquí en Pongámonos Serios 6 de la tarde Con 39 minutos Nos vamos al Twitter Arroba 40 Chilo Oficial Y el hashtag Amigo Avellus Pongámonos Serios Pongámonos Serios Oye Estamos en versión dupleta Edo Caroy Anda de vacaciones Les contamos Porque si hay auditores Que se vienen recién sumando Van a empezar Ay que paso con el Edo Edo vuelve la próxima semana Con Tuti Así es Así que estamos nosotros hoy Y estamos conversando Sobre los preparativos Para este 14 de febrero Estás juntando plata Tienes pensado Una comidita Tienes pensado Un hotel Un motel Tienes pensado En fin José Espinosa Del Twitter Dice Balcón Bordemar Piña Voladito Y su buen jazz Y hola Su buen jazz Ponte algo de jazz Jazz es una música Que invita al romanticismo A ver Yo creo que no Depende del jazz Sí Pero El jazz fusión No El jazz contemporáneo No Tampoco El jazz clásico clásico Y algo así Este sí Este invita Pero invita más al preámbulo La previa Una rica previa Me carga a esas mujeres Que les gusta una rica previa Pero ¿cómo? No me gusta esa mujer Dice una rica previa ¿Y los que somos ansiosos? Pues controlate Estoy de vacaciones Puta déjame disfrutar Mis vacaciones Estoy vacacionando Déjame tomar Déjame tomar Estoy vacacionando Déjame tomar Y hacer lo que quiera A ver Ponte sillas Ponte sillas Porque estamos A ver Vamos con Este que Ya Un jazz que invita al Mucho preámbulo China Suárez buscó en YouTube Música suave para la intimidad De guitarra acústica ¿Esa pones tú, Carlos? Eso es lo que escucha China Suárez Para fornicar Pero esto es Carlos Cabello Tirando con pena Tirando con pena No, déjalo ahí ¿Cómo está? Es una pareja que está terminando Oye, esa pareja está Tírate para atrás Ponte la música que pusiste Esa pareja está comiéndose Pero está terminado Tírate para atrás Pon la música que pusiste ¿Están terminados esos dos? Ya Ya, cabrón Aquí está terminado Aquí está terminado Esta relación terminó Estirando Pero estrujando La última gota de pasión De ese calcetín No, ya esa Está terminado Carlos, cambia la hueá Por favor Que sabes que Están terminados Con esto no me caliento Tienes ganas de matarte Que nos agarraste Y tirarnos por el balcón Día sábado Departamento chico Mucho calmo Y el sol entrando La pareja ya lleva Unos 15 años juntos ¡Mátenme! Se odian Se odian Ni siquiera se odian ya Se dan lo mismo Se dan lo mismo Amor, yo pongo Una música romántica ¡Mira la hueá Con la que sale China Suárez! Tengo un espumante Y piña Y piña Habíamos poncho A la romana Mira, a mí todavía No se ve para China Suárez Déjame Y todavía Escuchando Cuánto rato la canción ¡Qué lápiz! Pero ¡Laxo! Pero muero ¡Lacio! Muerto ¡Para adentro! ¡Para adentro! Ni siquiera Se te paró para adentro Es como Que te diste con tu piedra Se te escondió En el riñón Se te escondió Se te escondió En el intestino delgado Se te recogió La pareja Esta pareja Está terminada Está terminadísima Esta es microfilia La gente puso Música Para una pareja De una persona muerta Y una persona viva China Suárez Ponte otra Es una estimulante Carlos ¿Cuál es la última? Música para hacer el amor ¿Esa era la música Para hacer el amor? La anterior Entre un maniquí ¿Y esto? La mejor música relajante Para hacer el amor Este es el Spotify De Chinos Soles Pero esto no invita A hacer el amor Esto no calienta a nadie Carlos Sí, un poquito Por ahí sí Me voy a curar Por ahí sí Ya estoy medio copeteado Sí, estoy medio curado Está ahí Tendido en la cama Sí Ella está haciendo Todo el trabajo Peña Ella está haciendo Todo el trabajo Sí, pero es que me molesta Me desconcentra el gato Tú estás Es que se me pasa Me pasé el gato Pero en términos De las piernas De la canilla Y me molesta Me alerge el pelo Tú está ahí extendido Voladito Está ahí en la tuya Sí Es que el sofá También tiene pelo de gato Me desconcentra A mí me caer Cuando ella me dice Cambio Y tengo que yo Pararme encima Me desconcentro Se me baja el lápiz ¿Qué es eso? Una más estimulante Esta sí Lista de canciones Para trabajar mejor Y concentrarse Música para hacer el amor Apasionadamente Ojo No, muy cliché esto Es como si a mí me Que se pone a hacer Como que es sensual Y no es sensual Con el refrigerador Y la persiana Y la luz O esa persona Que cree que es sensual Y se empieza a sacar La ropa lento Y no es sensual No, cambia ahí Ahora viene Ahora viene Y una ropa interior No bien Getona Percudía Suelta Con el elástico vencido De una pierna No, a mí me gusta Cuando hay un conjunto Armónico Con colores combinaditos All right Por aquí Ya, por aquí estamos Sí Algo No me concentro todavía Todavía laxo Todavía todo esto Y laxo A ver si no sale otra Carlos Pero ponte la canción Que a ti te gusta Carlos Para Carlos Una que a ti te gusta Pero con la que tú Le pones No estoy caliente todavía Carlos No estoy caliente Caliéntame Con la que tú Le pones bueno Carlos Carlos Cabello Una con la que tú Le pones bueno Una tuya Una con la que tú Sabes que vas a matar Y que la mejor No se va a resistir Esta Sí Hay en vivo Con esta yo me comería Bitoco Perdónalo Que Bitoco No sabe de esto Entonces decirle No, esta es una película Que se llama Tirty Dancing No, yo con esta me dan ganas De bailar con Bitoco Pero la coreografía Tomarlo como toma Patrick Swice A la chica Yo te digo Bitoco Porque es liviano Obvio Desea Bitoco Pero yo voy a hacer La coreografía con Bitoco Y te lo tiro para atrás Y Bitoco Y enseñándole Bitoco Es que así se baila Pero como entre hombres Sí, pues así era Así era la película Bitoco Que faltas a ver De cine Bitoco Pero felizmente Me tienes que Abrazar por atrás Es que así era Patrick Swice Y contarle Murió de cáncer Y Bitoco ahí aprendiendo Termina con los ojos grandes Porque quiere aprender Porque quiere surgir Porque quiere ser animador Ya, pero no lo moleste Me lo estoy molestando Si te lo quieres agarrar La forma de hacerlo No estaría haciendo Me río de su ambición Es extraordinaria Pero si quieres Pero si quieres Cumular con él Tiene que decirle palabras Buena onda ¿Sabes qué? No me calentó tampoco Carlos tu canción Continúa Pongámonos serios Edición Summer 40 Algo así Música para llegar al amor Tío Seis de la tarde Con cincuenta y un minutos Ahora sí La chuntó China Suárez ¿Por qué está así? ¿Por aquí te creo? No, no me pasa nada A mí Por aquí te creo Déjame concentrarnos A ver Proyectalo Felipe Mira, mira Sí, 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 sí Te la mandaste China Suárez Te la mandaste Galip Me proyecto Me proyecto A Campo Traviesa Me proyecto Como en un sien A Poto Pelado Campito Pero Campito Como en torno En torno rural Esto es Slovach Esto es Slovach Vitoco en taparrao Gracias Vitoco Te gusta Vitoco Me trajo un café No estaba en mi Ensoñación Vitoco ¿Pero qué me provocas Vitoco? Me trajo un café ¿Viste? Me excita que me atiendan Vamos al Twitter Arroba 40 Chilo Oficial Y el hashtag Pongámonos serios Since I've been loving you The Led Zeppelin Es la canción perfecta Para hacerle amor ¿Cuál es esa canción? La más sensual Mr. Cortés dice Ya, yo voy a buscar Led Zeppelin Tú Léate otros Pongámonos Serios De canciones Mira China Ponte el otro De Lovach Toxity Fit ¿Cuál es esa? A ver si me bajaron solo Rodrigo Matus Dice Seid 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 se pronuncia O Sade ¿No? Sade Temas de Sade Sade Bueno Buena esta canción Esta es para estar con el amante Esta es para el cochineo Para el amante Esta no es para hacer el amor Esta es para el compañero oficina Para la secre Esta es jefe ¿Jefe? Secretaria Jefe secretaria ¿Muy misógeno en la fantasía? No, pero hagamos que Ella es la jefa Y él es el secretario ¿Dónde esto? En Marín Ah, motel Ah, motel Al tiro En la oficina Horas extras Horas extras En un edificio en la metrópolis Horas extras Último piso Monjita Monjita Teatino Todo Santiago Todo Santiago oscuro de noche Con las luces de las oficinas de la metrópolis Prendía Te da un ambiente único Escritorio Y ella contra la pared Manos marcadas Ahí Y ella contra la pared Y la persona que está haciendo el aseo pasa por fuera Y se hace el huevo en el viejo Sí, porque estaba empañado El viejo es grobao El viejo es grobao Acá los cabellos Es el huevo en no más Y sigue trapeando Y ella ahí ¿Portaliga? No sé Es la jefa ¿Portaliga? No, él está con portaligas Este es todo inverso Este es todo inverso, bellos Y el viejo el aseo se asoma a mirar Y lo llaman Y el viejo va ¡Don Enrique! ¡Don Enrique! ¡Don Enrique! ¡Pase, pase! Y Don Enrique tímido Un ojito nomás a Don Enrique Corobadito Don Enrique se exitó mirando esto Cotón azul Le pregunta a ella ¿A Don Enrique se exitó mirando, espiando? Don Enrique se baja el jeans El mameluco Se baja el mameluco Y así el hinojosa El marco Y sorprende con el marco hinojosa Pero de 20 centímetros Sin bellos Don Enrique tiene todo dormido El lado derecho del cuerpo Y en esa parte también El lado derecho dormido Pero el lado izquierdo O testísimo Un testículo muerto ¿Eso es? Yo sé que tiene todo el lado derecho muerto Todo el lado derecho muerto Pero el izquierdo Que funciona perfecto Aquí me miran los ojos hinojosa Ya vamos con esto ¿Mr. Cortés se mandó esta cancioncita para hacer el amor? ¿Se ve? Muy cliché Let's Sheppening Sí, te asegura por Mr. Cortés Hinojosa, ¿cuál es tu canción para hacer el amor? ¿Tu canción para hacer el amor? ¿Tu canción? ¿Con la señora? ¿Cuál pues? ¿Cuál con la señora? No me digas Bad Bunny, por favor No, 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 no Llegó al fin de semana Llegó al fin de semana Llegó al fin de... Pongamos la canción de Hinojosa Para ver si invita a hacer el amor O no ¿Cuál? Llegó al fin de semana ¿De tus singles? ¿Cuál es el que mejor además por...? Llegó al fin de semana ¿O sin compromiso? No, sin compromiso ¿Qué pasa en la sección aquí? Sin compromiso Esta está ahora en la playa En la playa, totalmente en la playa, quemadito En las duchas de la playa Ahí con sol, atardecer, una cerveza Las cabañas Y puras amigas y amigos ricos Alrededor Pero en la cabaña, todas feas Las de la cabaña son todas feas ¿Pero por qué están todas en un reality? No, porque son amigas Porque son todas feas En la cabaña están solos ellos Con la puerta abierta Si es un campamento de surfers Ya, pero en el frente Son todas feas Ya, en el frente Pero son las mejores paseras Pero es un paseo scouter De frente, no las cuentes No están en nuestro carrete No están en nuestro carrete paradisíaco Con la música ¿Y en esa cabaña están todos los de la radio? No, ellos Está Cherelloy, Hinojosa Está solamente China Suárez con su pareja Con un ventilador dando vueltas Y transpirando Completamente Están peleando Están peleando Porque Por problemas de plata Porque mandó a comprar algo a Carlos Y le trajo factor 6 No 15 como quería ella Invita al amor esta canción De Marco Hinojosa Pero a mí no me concentro No me concentro No me abocan Está buena ¿Sabes qué? Está buena para la previa Antes de ir a la fornicada Bien, Hinojosa Ya, entonces vamos con sus opiniones A nuestro número Y al Whatsapp Sí, nos olvidamos del Whatsapp El Whatsapp es más 569 58792 865 Perdona Still Loving You the Scorpions Tema cachero por excelencia Dice Salamandra A ver, el ceballero voy a buscar China Vamos con más saludos Es cachero este tema No, pero espérate Ya vamos Estamos buscando a Scorpions Estamos buscando a Scorpions Daniela Rodríguez dice Igual con Suad Sí, Sistema Fadaón Igual Con Sistema Fadaón No, pero esta es para hacer el amor La primera vez La primera vez Esta es con la pareja Esta es con la pareja Pero es la primera vez Y tú estás tímido Como mirando Por primera vez Como ni siquiera mirando a los ojos Mirando más allá Sí, no hay callado No hay tema de conversación todavía Hay puro deseo Aquí estás con una persona Que no conocí Esta es con un extraño ¿Por qué estás con un extraño? Esta es con un extraño Nos miramos Y en la vitrina Por el reflejo Pum Para Para el depa Te atino Está temeroso No sé si esta persona Qué intenciones tiene Si anda con una cuchilla Y después de hacerte el amor Te va a desgollar Está heavy O O O hacer una ensalada de frutas O la relación perdura Y pasan a ser pareja estable Sí Pero en ese momento No se sabe nada Simplemente se sabe Que hay deseo No, yo me imagino Que esta pareja Que está ahora En esta canción Son Los dos tienen esposo Y esposo son amigos Las dos parejas Son amigos Y está el amante Con el amante Y ahí le está dando Y ahí le está dando Y está pegadito a la pared Y si lo hacemos al revés Y él está pegadito a la pared Y ella está con uno de esos cinturones Que tienen un dildo Te la compro Igual Te compro la fantasy Igual, ¿no? Y ahí está ella Hace calor El ventilador está malo De hecho está ahí con Con un trapito Que lo remojaste En el bidé Y te lo estáis poniendo en la cara Está ahí con mucho calor Está ahí con mucho calor El ventilador está bueno Si lo que pasa Es que se robaron la perilla Tienes que cambiar con alicate Pero no tenía alicate en el motel Y al teléfono Al teléfono está llamando Mire Mira quién está llamando ¿Tu mamá? A puto pelado A puto pelado Escuchando la misma canción Mira quién está eso En la pieza del lado Coro de ahí Pero así con la Así con la corompa Esta canción es cuando No hay amor Hay puro deseo Don Enrique en el tulón Del edificio Esta canción Hay puro deseo No hay amor No hay amor No hay tema de conversación No hay nada Solo Time Oye que estúpide Y ahí viene el momento Viene el momento del clímax Sabiendo que después Este no te repones Sabiendo que este es knockout Los que somos Piqueros Más viejitos Sabemos que Cuando nos vamos una vez Es knockout Es knockout Chau Hasta mañana Aquí te voy Aquí te voy Aquí te voy Hasta mañana Ya estoy fuera Estoy Fuera de los seconds Estoy fuera Baja Baja Ya estoy fuera ¿Qué pasó, tío? Estoy listo Yo estoy listo ya Hasta mañana ¿Qué pasa? Mi mañana dorme Té o tardé Esta pareja Tiene la pareja Un poquito más cool Esta pareja Son de sexo casual Son de sexo Sí Se encontraron en el Liguria ¿O no? Tiene ellos treintones Treintones, sí Con problemas Cada uno Porque separados Separados Cada uno con su historia Cada uno con su historia Ya no confían en el amor Él cree Él tiene un trabajo normal Pero gana plata Se compró un autodeportivo Se encalilló Porque él asume Que así va a conquistar más mujeres Un sueldo medianamente bueno Pero no lo dejan ver a la hija No Se lo tiene cacao No lo dejan ver a la hija Claro Y ese eyaculador es precoz ¿Y ella? La conoce a ella Y ella se ve bien Pero con ropa se ve bien Pero tiene detallitos Tiene detallitos Y sabe Sabe que tiene detallitos A él no le importa Pero ella Además son rollos de ella Que no se siente tan joven ya Igual es Boras Ella está con las amigas Entonces para él es difícil ir allá Porque está con tres amigas Son tres amigas ellas Pero no dejan que él vaya Porque los amigos de él Son muy curados Los amigos son curados Y los amigos no Aquí ya no se les... ¡Uy weón! Me pasé de hora calita Nos vamos a una pausa comercial Ya a bellos Tomaré de este Hoy de que no leía menciones Una semana hermano ¿Cuál es? El de las 18 El 49 ¡Vamos! ¿Sabes lo que se siente Ser atendí? ¿Ser un auténtico crack? Se sienten las pipias En los aplausos Cuando el hinchada Grita gol WhiskyBat69 Te invita a ser un auténtico crack Ingresa al Facebook Bax Bat Bat 69 Chile Regístrate Y ya estarás participando Para mostrar tu talento En el Estadio Monumental Disfrútalo con moderación Bat 69 Chile Bebida para mayores de edad Don Enrique Sí Siete de la tarde con once minutos Oye Estábamos acá viendo No te vayas Vale Ven Rodrigo Matamalo en el Twitter dice Canción para estar en pareja Don't kill me bus Don't kill me bus ¿Cuál es esa? Bus B U Z Z Don't kill me bus Oye Estábamos preguntando Vale Te puedes poner ahí en el micrófono Para preguntarte ¿Cuál es la música Que es la que a ti Te gusta tener Intimidad Con tu pareja Espérate ¿Cómo estás? Bien Rubia ¿Cómo ves? Rubia ¿Cómo le queda? Se ve bien Awesome Espectacular Yo no sabía quién era Me presenté Hola Vale Godoy Canción para el sexo Para este día lo he enamorado No sé Como que puede ser reggaetón O igual puede ser algo más lento Como Portichet Puede ser Reggaetón Pero un reggaetón igual Sí Dice reggaetón Por ejemplo Los antiguos Los antiguos Aparentemente Aparentemente ¿Te acordás? Un talma Y la locura automática La locura automática También La locura automática Es cachera Es cachera esa canción Gracias Valita Gracias Linda que te vaya bien Muchas gracias Crudo testimonio que no Viste Esa canción es cachera Y hermoso Esa canción es cachera La locura automática ¿La puedes poner por favor? En eso estoy Dedícamela ¿Ah? Dedícamela Bueno La locura automática Me encanta ese tema Felipe te dedico a la locura automática Me prende La secta Altar ¿Qué habrá sido esta agrupación? Pero esta canción es cachón De cual Pobre No como Mamá Ni ahora que no se escucha nada Mira tenemos un número Tenemos un mensaje de Whatsapp A ver aprieta la foto de la niña Para decir solamente el nombre de Pila Petra La única Petra que debe haber en Santiago ¿Y qué dice Petra? Dice Yo tenía reservado el motel Había comprado ropita Un gelcito especial Y terminamos ayer No sabe lo que se va a perder ese maldito Estaba chascón Para peinarle un gel Para hacerle un jopo Vámonos al tweet Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos serios Tío Genaro Leas alguno En la casa Un temón que nos falla Chilihuac I believe Dice Machelino ¿Cuál es esa? Un temón que nos falla Chilihuac I believe A ver Chilihuac Chilihuac I believe I believe No están mis libros Chilihuac I believe Machelino En el twitter Arroba 40 Chile Oficial No da No da No da Enón Esta está para tirar en hongo No Me prende cero Esto me prende cero Maki No Esta es para andar en la ruta Esta es para romper Para ir caminando Para arreglarse Para salir a carretear Ahí mira Vamos O va en el Uber En el Uber buscando Aguera ya Se ocupó la ducha En el Uber No está Recién ya instaladito Pelito mojado Goteando Y te vais Te vais para Para la disco Te vais para la disco Te revisás de los bolsillos Tenés los chicles El encendedor Los cigarrillos La marihuana Y el condón Y la petaca Y la petaca Y ahí Tu tarjeta VIP cargada Hermano Va a ser una noche De éxito Mil pesos Y una luquita Una luquita Para invitar a la niña Una bebida Y todo tu presupuesto Para hoy Siete luca Y dos luquitas Para invitar a la niña Una bebida Y tú como contó El panorama Del fin de semana ¿Te contó? Esto es para ti Oh Esta canción me prende Mil recuerdos Mil recuerdos Memoria emotiva Memoria emotiva Con esta canción ¿Ten funcionaba el lápiz? Completamente Diez de diez Hoy en uno Ahora imagínate Vale Godoy Con la polola Y esta canción Oh Qué cosa más linda Comienzan Ya Tranquilidad Igual estilista Esta canción Esta canción Es como para Último encuentro Todavía no la has dicho Y la voy a terminar Esta es la última del verano Porque después Ahora tenemos que Volver a Santiago Y tú a otra parte Ella no sabe Que Que aquí Tú te vas a hacer el servicio Y te mandan Para Punta Arena Te mandan para Punta Arena Y esta es la última vez Porque más encima Te tocó En el servicio Ni siquiera En la aviación Ni en la marina No En el servicio Razo Allá Razo Punta Arena Punta Arena Está ahí en el Tavo Claro Y la conociste a ella Justo cuando había terminado Con su ex pololo Un Juan muy vagán Que no tiene que hacer el servicio Porque se lo sacó Con plata Mino Y este último día Y tú fuiste el accidente De ella del verano No le he dicho todavía Y ahí está ahí Pensando ya En que el lunes Estaba allá Santiago Y de ahí Punta Arena Ya pensando en tu compañero Le escribiste una carta Pero no estás seguro Porque tiene falta de ortografía Y subrayaste el nombre Con lápiz rojo Después te estáis despidiendo Y querés despedirte bien Sí Te querés ir en alto Te querés ir en alto Y la mirada Y ella te mira Te mira para atrás Y los ojos brillosos Vamos a la disco Como que te ve En el reflejo De la mirada brillosa Claro Y le regalas una pulsera Una piochita Que te regaló tu abuela Que dice tu nombre Tu nombre Y te la regalas a ella Para que te recuerde Pero no es de plata Porque es del bazar No, y en la preartesanal Ella se mandó a hacer Una lanita Que dice este Fernando Y te mira Y te dice Te quiero Tres dientes Ya Ya Esto es pareja consolidada Esto es una pareja ya madura Que se conoce los gustos Y se hace a los puntos G Ahí Esto es departamento Departamento en el golf Aquí Guachamilas Tum Departamento Sanjatan Esto es Sanjatan Totalmente Sanjatan Esto es Sanjatan Nada de estar tomando Vino en caja Esto es No, estoy tomando Aperol Claro El fumante Aperol Con Cholquín Sabana negra Roja Bebé energética Bebé energética Pero Red Bull Te mandaste igual un sake Te mandaste igual un tolite mosca Tolite mosca Para mantener el lápiz Después de un día del gimnasio Día del gimnasio Sportlife Los dos Los dos con calugas Ella hizo pierna Ella le tocó pierna hoy día Claro Los dos se cuidan Cero fritura Cero Ordinario Cero fritura Él no consume carbohidratos Y tampoco al agua Es al vapor Ella se pienta así de repente Con su heladito y todo Y todo se le va al culo A ella Sin hijos Sin hijos Sin hijos Nunca hijo Baño con jacuzzi Para ellos Jacuzzi Jacuzzi permanente Rig ¿Listó que te tocó? Sí Es que te voy a sacar la chucha Con tu respeto Continúa Pongámonos serios Edición Summer 40 Te tocó el cogotito Llegamos Tú sabes cómo va ¿Y ellos? Reggaeton Llegaron Ya ¿Tienes? Que tiene una automotora ¿Tiene una automotora? ¿Quién? Automotora ¿Cómo se llamará la automotora? ¿Aquí ves? No sé bien Automotora que la azoten Pero mucho automóvil de lujo Ah Hasta para ese segmento Sí Mercedes Segunda mano todo Todo es segunda mano Mercedes ¿Cómo se llama el GT? Puro auto eso Su Audi también Oye Oye Los chiquillos de Sex Shop Nos Mandan un mensaje Que se están rajando Con un 20% de descuento Si es que Les mencionan tu cutú En alguna compra Ya sea por el Instagram O O por sus redes Me gustaría comprar Algunos adminículos Algunos artículos Pero me da vergüenza Ir yo No Tú los compras Te los mandas Pero discreto Con bolsa Que no tenga afuera Un Claro Así Felipa Bello Aquí su dildo Y sus bolas chinas Y su gel Bolsa negra Y su anal destroyer 3000 No Bolsita negra Bolsita blanca Y ojalá que fuera Librería Antártica O algo así Parroquia Don José Llegaron sus libros Felipa Ya fue el Terrible Iglesia de los santos Días de los Jesucristos De los últimos templos Cabros El álbum Thinking Injecture De Chet Faker Para enamorar Nicolás Quijada Dice Esta es de una mujer Empoderada Esta es de una mujer Empoderada De los años 80 Pero esta es de una mujer Empoderada Claro que anda con un joven Menor que ella Ella 45 El 20 20 y tanto Claro Universitario Universitario De hecho ella le paga la carrera Que está vuelto mono Porque encima le va bien Si no Está fascinado Se separó de su ex marido millonario Porque era homosexual Y Como parte del arreglo Separación de bienes Ella quedó con Buena cantidad de dinero Pero es porque el moco Se está enamorando Se está enamorando Claro Acotadísimo Está caliente nomás Está caliente Y nunca había vivido cosas Que la vieja le hace pasar Porque ella le aplica Panticalata Cuabuja Todo lo que él No ha visto nunca Sus compañeras No Había tenido una polola Que andaba con zapatillas de lona Y que se daba color para todo Y con jeans Que lo hacía claro Jeans, zapatillas Peto Morral Peto y se tapaba la guata Cambio de la vieja La vieja Obertura En 360 grados Suyaron el ton Claro Porque la polola Me gustaba peto Porque se le dio un poco El rollito En cambio Esta En cambio 45 Encima en clases de pole dance Que en su pieza Ella tiene un pole Un pole Ahí va a ser pole Al mocoso Lo hace estrujar Lo estruja Y el mocoso rinde Sí, el mocoso rinde 3 a 4 por noche Claro Y después lo alimenta bien Porque ella también Como la otra pareja anterior Que conocimos Que están acá En San Jatan Tampoco consume carbohidratos Ella no consume carbohidratos Entonces está fit Está con sus capacidades sexuales plenas Hijos tiene Pero grandes Que ya Están educados Están quedantes Y en el extranjero Acá no Así que puede fornicar tranquila Con este mocoso Y el cabrito tiene 20 años El cabrito no la puede creer Porque ella lo va a buscar Es de Quillota Es de Quillota Y le cuenta a los compañeros Y no le creen Me estoy comiendo a esa vieja No le creen No le creen No le creen No, porque ella Lo pasa a buscar en el auto Que es un auto bonito para él Por supuesto Pero ella pasa Y como sale en la tarde Porque él va en Vespertino Él estudia en Inacap En Inacap estudiando Claro Un técnico Está siendo un técnico De hecho la mamá de él Tiene la misma edad De la pulola Pasa que es topografía Quiere ser topógrafo Poco campo laboral Poco campo laboral Pero él le da lo mismo En este momento Desde Quillota En este momento Le da lo mismo Así como se está comiendo A la hijita rica Por supuesto Y la señora le hace aquí Todos los movimientos Los flip-flá Un 360 Bota Bota Ella con bota La hace toda Y después En la mañana Le deja el desayuno listo Las cosas para que él se vaya Y se van a hacer sus estudios nuevamente Sí, la merienda Él su mochila A sacarlo a poquitos Y deja plata Le pasa 5 lucas Para los gastos que pueda tener Más allá de pasaje Y todo Le pasa 10 lucas Claro Él no se cuestiona Como que estuviera pagando por sexo No, no, no Le quiere comprar un auto Un city car Le quiere comprar Para que se movilice Claro Él le invitó ya a la casa Los papás en Quillota Pero no están ahí Le alato Si tiene 20 años el niño No quiere Bueno La vida en un beso De Warcry Dice Daniela Rodríguez Con el hashtag Pongámonos serios ¿Cuál es esa? La vida en un beso De Warcry Es que no te entiendo El inglés Disculpa que te mire así Disculpa que te mire así La vida Pero es que no te entiendo No, la canción se llama La vida en un beso Warcry W-A-R-C-R-I Warcry La vida en un beso De Warcry Dice Daniela Rodríguez A ver, Daniela No tengo Viste, no está Ya Manina Salvaje Dice Prince Canta Purple Rain Del cantante Prince Oh, esta hueá Me mata Esta hueá Me saca Me saca Me saca Me saca Me saca Me saca Esta canción me fascina Esta canción es como de una Cacha de músico Como que es músico el loco Sabe de música Es melómano Es melómano Es DJ Toca el bajo Sabe, sabe de música Tiene guitarras Tiene guitarras Ella es menor Porque a ella le gusta la música Ella es como muy artista y todo No lo tiene claro Pendejita, 22 Estuve de arte De buena familia Estuve de arte, rica Exactamente A ti tiene el ombligo Él es mucho mayor Él es un músico que es 40 Frustrado 43 Claro Aquí tiene en su casa Su estudio de grabación Se mantiene él bien, sí Su poster No, está espectacular físicamente No, pero el rock and roll Le tienes, tienes tu Pero está un poquito Un poquito marcadito Igual tiene un poco de guata Esa güa no se le va nunca Claro Un poco de guata A los lados se le va la güa Claro Igual está como la crisis de los 40 Porque se preocupa mucho de él Para la edad que tiene Estando con ella Sí Está bien de culo a él, sí Está bien de culo a él Ella está exquisita Ella está espectacular No, es que yo nada que decir Le gusta la facha de él Porque se viste con botas Tiene todavía pantalones Tiene tema de conversación Exacto No con los mocosos estúpidos Con los que se agarraba antes No, este hueón es piola Es que él hizo psicología dos años Entonces A ella, buh, le tiene Le mete cualquier texto Y ahí se lo está poniendo Es que esta canción me perdona, Carlos Perdona, perdona Pero te punteaste a Carlos en la radio Sí, disculpa, Carlos Es que se fue a Bitoco Es que se fue a Bitoco Retinojos Ya pasa Nos vamos a una pausa comercial Este verano lleven tu mochila Maruchan La más rica La número uno Y con doce sabores para elegir Agua caliente Tres minutos y listo Fabricadas en Estados Unidos Pastas Instant Lunch De Maruchan Búscalos en Facebook Como Maruchan Chile Y estamos Junto a Maestro Táctico Pero esto tiene que ir Con otra música Mira, ahí Un grupo de mercenarios Quiere invadir Nuestro lindo y hermoso país Llamado Chile Y solo un valiente como tú Pez Puede combatir los simans Instrucción Que su servicio militar ¡Yes sir! ¡Yes sir! Descarga Gratis Maestro Táctico El primer juego de estrategia Por turnos Del servicio militar chileno Una abeja Otra abeja ¡Oh! Te perdí Estoy llorando Maestro Táctico Disponible en App Store Y Google Play Más detalles En maestrotactico.cl Otra abeja Oye, Macarena Santelicio dice It is love The whitsnake Temón sensual y criaturero Criaturero Siete de la tarde Con treinta y nueve minutos Ad portas Del día del amor Ad portas Del día del amor Yeah Va, ¿qué pasó? Dos, dos, tres Ocho, uno, veinte, cincuenta Es el teléfono Para que te comuniques Con nosotros Y nos dé tu testimonio Esta pareja Ella es mayor Mayor Porque en esa época De esta canción Tenían como veintitantos Entonces tienen Toda la pasión Y ahora están para acá Más de cincuenta Diría yo La relación no está Nada bien No Nada bien Él maneja un taxi Le va bien Sí Vive Tiene otro hijo En la universidad Pago No, pero a ella le da asco Le da asco Porque piensa que le quitó la vida Le da asco La odia La odia La odia No lo manifiesta Ninguno Lo manifiesta rechazándolo Y ella pasa todo el día En la casa básicamente Sí, está enfocada en la crianza Y los hijos Que ya están grandes Ya están en la universidad Yo creo Sí, pero ese día Se mandaron sus copetes Y fueron a una fiesta ochentera En Las Brujas Y volvieron O en el Golden Music En El Rosadal Golden Music O en el Ip O en el Décadas En Avenida Osa O en el Manhattan No en el Manhattan Es para Topleros Y ahí se lo está poniendo el viejo Incómodo Porque en el fondo No hay práctica No hay práctica No sabéis por dónde Te querí ir En la volada Pero no sabéis Si ya se lo va a aguantar Sí, ya no hay confianza Joder, que es muy fome Muy mecánico Volvieron los pudores incluso Volvieron los pudores De hecho ya está Ya no se quiso No se quiso quitar la blusa Con la luz prendida Ni cagando No, no, no Luz apagadita No, no Y en la tele tampoco Porque el único canal bueno Que es el 3 Y es pornografía No, no Si están Están con la radio nomás Y tocando este tema Y la radio se escucha mal Porque más encima Es claro Es una radio ochentera también Pero mira De repente como que Le agarro vuelo Y mira Agarro vuelo Agarro vuelo Cuidado Miguel No te vayas a calambrar No, creo que era Agarro vuelo Agarro vuelo Mira la vieja También empezó a sentir Con sus tragos Ahí su Tom Collins Al lado de él Su Manhattan Al lado de ella Con el piñazago En la vieja se calentó Igual Mira Con Nuro quedó Chambría El otro va Con el tercer Tom Collins Vamos al teléfono Dejamos a esa pareja Y nosotros nos vamos al teléfono Aló Aló Tucutú 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 ¿Con quién? Hola, ¿cómo están? Bien ¿Cómo te llamas, amiga? Bien Loreto ¿De dónde nos llamas, Loreto? De Los Ángeles De Los Ángeles En la octava región ¿Y cómo vas a celebrar El Día del Amor? El Día del Amor Como corresponde Amando Amando, sí Amando a tu pareja Ocasional pareja Ocasional pareja O pareja Estable Estable Y para toda la vida También Ah ¿Estás casada, maestra? ¿O son 100 meses? ¿Cómo? ¿Estás casada? Somos uno ¿Estás casada? No, no casada Pero a punto Ah, pero estás enamorada Sí, muy enamorada ¿Y cuál es la canción? ¿Tienen alguna canción? ¿Cómo pareja tiene una canción? Vamos, ¿cuál? De Mon Lafer ¿De Mon Lafer? ¿Cuál? Amor completo Pero Ustedes son pareja reciente, entonces No, no, no Y como no tenían canción Hasta que apare... Esta canción Te digo, tiene como... Que tenemos muchas canciones Desde... Ah, es que el amor Lo van renovando igual Sí, es verdad Es buena igual Sí ¿Y qué canción, por ejemplo ¿Cuánto tiempo llevaban Cuando conocieron esta canción De Mon Laferte? Cuatro años Era una relación que se va renovando Es verdad Sí, nosotros nos conocimos Y al menos fuimos a 10 puntos Y al menos fuimos a 10 puntos Ah, fue fulminante Sí ¿Y ahora van al altar? Como un matrimonio, digamos Sí, vamos al altar Sí ¿Y con la iglesia también? No estamos muy claros con respecto a la iglesia Porque no fui de una iglesia determinada Oye, pero... ¿Y por qué tan enamorado? ¿Cuánto llevan? Cuatro años Cuatro años en total No, po A esa fecha Ahora, hasta ahora ¿Cuánto llevan? No Llevamos cuatro años Y nos vamos a cumplir mañana Cuatro años Y dos meses Tanto amor Tanto amor en cuatro años Me parece extraño Tuvimos una hija Ah Armando Tuvimos Perfecto Tuvimos una hija Que ahora nos cuida desde el cielo Ah Entonces están así heavy Y tienen un lazo Pero sí heavy Sí, pero eso los unió más también Sí, los unió más son más Del episodio los unió más Podría haberlo separado Pero en el caso de ustedes Los unió más Sí Y nos somos una pareja muy completa En todo sentido Qué guay la canción Que mañana está de cumpleaños Así que Celebramos el Día de los Enamorados ¿Y a qué van a hacer? Cumpleaños ¿Y cómo lo van a hacer? Carrete con amigos Acá en la casa Pareja de amigos ¿Un carrete con amigos Para el Día de los Enamorados? Ah, no Para el Día de los Enamorados Nos vamos a Mochilero, entre comillas En Al sur Carretera austral ¿Y aprovechan de vacaciones también, o no? Sí, vacaciones Oh, qué bueno ¿Ves? Excelente, me parece Qué rico panorama Sí Muy enamorados Uy Primera vez que llamo He estado llamando mil veces Y hoy día justo me contestaron Me podría encantar Pero por supuesto que sí Pero por supuesto que sí Felicidades 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 Porque llamamos Amiga, bienvenida Pongámonos serios No te vayas nunca Que sigas tan enamorada Estoy con ustedes Que sigas tan enamorada Como hoy Como lo estás En la actualidad El amor es lindo Uno decide ser felicitillos Ve Mira Ahí tiene el consejo del día Amiga, te queremos Nosotros también lo queremos mucho Besos Adiós Adiós Que pasen un lindo día del amor Igualmente Chao Chao, chao Me chocó tanto amor Sí, a mí también Me chocó El amor como que a veces no va De la mano De la excitación No ¿No es cierto? No saques gente tan enamorada Al aire O hay Es que pareciera que O hay amor O hay O hay sexo Pero no las dos cosas de la mano Pareciera que no 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 va ¿Cachá? Mira Género Aquí tiene un trapo nuevo Para ahí Eso sí Por aquí voy yo Por ahí voy tú Por aquí voy yo Yeah Aló Hola Tukutú 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 Olís Olís ¿Cómo están? Aquí andamos bien Calor Hoy Pero bien Pero bien Fíjate La calor Pero mucha Mucha, mucha, mucha ¿Cuál es tu nombre? Bebé Claudia Claudia ¿Y de dónde nos llamas? Bebita ¿De dónde mi amor? ¡Clau! Vamos Claudia Que no se te corte Señora ¿De dónde estás llamando? Claudia Aló, aló, aló No La perdimos Sí, otro La perdimos China Suárez Se fue el otro también Aló 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 ¿Qué pasa? ¿Están cohibidos? Aló Pero no se cohiban Si estamos Somos todos casados Aquí Sí, estamos compartiendo Aló Si somos todos casados Estamos compartiendo Aló Tukutú Tukutú ¿Cómo están chiquillos? Muy bien, ¿tú? Súper bien ¿Tu nombre? Belleza Francisca ¿De dónde? De acá de Santiago ¿Y cómo vas a celebrar el Día de los Anamorados? Eh, ahora estábamos conversándolo Y yo creo que vamos a ir a comer Ah, bueno, las relaciones ya llevan harto tiempo, ¿no? Sí, ya el domingo cumplimos 10 años, 10 meses ¿10 años? Sí Hay que como que ingeniársela para, de alguna manera, que resulte atractivo el pasar del tiempo en pareja Sí, obvio, ya después de tanto tiempo Pero se puede, ¿eh? Se puede, pero hay que hacer, hay que hacer un esfuerzo Sí, siempre se puede Y por ejemplo, ¿cuáles son tus consejos para una pareja? Harta paciencia, tolerancia, sentido del humor, es lo más importante ¿Y qué? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué dijo él? No hay que hacer La confianza es lo más importante en el otro Pero de repente un poquito de desconfianza Poquito, ¿no? Poquito de celo, poquito De repente como que igual gusta, ¿no? Pero lo justo Sí Y tienen algo preparado para el miércoles Pero en lo que, ¿tú sabes a lo que me refiero? Qué asco No, sonido, se lo van a ir a comer ¿Y después? ¿Quién sabe? ¿Pero ustedes viven solos, por ejemplo? ¿O tienen tan con hijos? Tan con hijos No, vivimos solos Hace dos años que no fuimos a vivir solitos Ya Buena Y después llegan a su casa Pero tienen que dejar la casa ordenada, ¿sí? Sí, podrá venir una pasión llegando a vacaciones Andábamos en el sur de vacaciones Ah, aprovechen el vuelito del descanso Para pasarla rico Exacto Ya, bebé Para pasarla rico Ya, bebé Chao, amiga Que te vaya súper Chao, cabrón Chao, cabrón Chao, tucutú Para pasarla rico Hijo Genaro Es el estilo que traje de esta temporada Me encanta, me encanta Es buena esta canción Vuela tomar los cafés con pierna Los toples, los beletos Sí Pero igual es muy buena ¿Por qué es buena esta canción? Para esto Porque lo acordes ¿Qué tiene? Yo creo que es la melodía Y lo acordes Errol Smith hizo puras canciones peteras Sí Como dices tú Está criaturera ¿Cierto? Es cachera esta canción Cachera ya Y tiene unos 20 años esta canción Sí, güey, ya está 25 años esta canción Ya viene Una boner al tiro Buenas tardes Hola Hola Tucutú Tucutú Pura chiquilla Soy día Qué bacán ¿Cómo estás? Girlfriend Lesson Billy ¿Su nombre? Dominique ¿De dónde nos llama? Gallego ¿De dónde nos llama, dama? De Arica De Arica Buena plaza Arica Estoy en Iquique ¿Ah? En este momento estoy en Iquique Buena plaza también para el amor Oye, estoy con manos libres Porque como que se corta un poco la comunicación No, no, no Estoy acá Con el salud Arica, Iquique Toda esa zona Norte grande, norte chico Harta calor Y muy propensa al amor Esa zona Es clima acalorado Más cachondí Sí, hace calor Hace mucho calor Pocotilla Toda esa zona Es nuestro pequeño cariño Es criaturera Toda esa zona Es petera Toda esa zona Es cachera Perdonando el concepto Es así, amiga La información que tenemos acá nosotros Con nuestro corresponsal Eh, sí, Felipe Efectivamente Es lo que Lo que suele pasar acá En la zona norte ¿Y cómo vas a celebrar El día de los enamorados? Muy bien, Dominique ¿Tiene para...? Mira Todavía estamos acá Haciendo planes Porque este viaje Fue de imprevisto Así que Estamos viendo qué hacemos Pero quedan en Iquique Sí, en Iquique Ya Y ustedes van a andar los dos Mirando con Mi novio Y con un amigo Ya Oye Pero hoy Van a celebrar El día de los enamorados Entre los tres Eh A lo mejor Pero tú, por ejemplo Uno nunca sabe Felipe Te escuchaste No, por eso Pero mi pregunta es ¿Tu pololo no se pone celoso de su amigo? No, porque también lo ama Ah, tu pololo es el entretenido Entonces Ahí Sí El pololo es El ambidiestro ¿Cuál era tu nombre? Dominique Dominique ¿Y a ti te gusta el amigo Tu pololo, Dominique? Sí, me encanta ¿Quién te gusta más? ¿El amigo tu pololo o tu pololo? ¿O los dos en conjunto Hacen un buen trabajo? No O sea, sí ¿Cómo? ¿Son parecidos físicamente? ¿Así como los Pau del Peralta? ¿Como los Carvajal Fit? No Son parecidos Son distintos Son distintos Se los ricos ¿En serio? Ah, buena ¿Un feña Felipe Dominique? Oh, me encantaría Ya bueno Aparte que me encanta Felipe Te agradezco Y Oye Dominique Pregunta ¿Pero tú has tenido Alguna relación Con el amigo de tu pololo? ¿O todavía no, nada, nunca? No, 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 nada Tenemos solamente coqueteo ¿Y cómo coquetea? ¿Cómo se coquetea ahí? ¿Dejarse llevar? No Por el calor Sí, hablamos de repente A escondidas ¡Hablan! Ya, oye Dominique No te refriegues así Dominique Dime ¿Cómo sería entonces Tu celebración ideal De este 14 de febrero? Así, este miércoles Pasado mañana Tu celebración ideal Está ahí con tu amigo En Iquique Y tu pololo No sé Un paseo por la playa Después una cena Algo Algo que nos prenda Liviano, sí Y Ah, claro Sí, liviano Sí Y nos vemos ahí Después de lo que pasa Nomás por los Buen panorama Buen panorama ¿Andan en carpa o se están quedando de nostal? No, no En un hotel 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 Sí Buena, buena Buen panorama Buen panorama para este Para este 14 de febrero A ver que San Valentín Dominique Algo nuevo y atrevido Te queremos aplaudir acá en este programa Te queremos aplaudir acá en este programa Eres una excelente auditora Felicitaciones para ti Aguara Ya, qué rico Gracias Un saludo para todos ustedes Y que todos disfruten el 14 de febrero Igualmente Pásalo rico, pásalo rico Una rica cacha Ya, rico, gracias Cuéntanos después No, con tanto detalle, por favor Pero cuéntanos No, 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 no Por supuesto Ahí después les llamo para saber qué pasó ¡Eso! Ya, pues chau Grande Dominique Muchos besos Besos Ya, chau Chao, chau Chao 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 bebé Eso puso creativa Sí Me gusta Sí, sí, sí Rico, rico, rico Todo rico Si te consideras un auténtico crack Entonces ingresa al Facebook Bat69 Chile Regístrate en el desafío Bat69 Y ya estarás participando para Patear en el Estadio Monumental A Estadio lleno Disfruta de esta experiencia única Con Bat69 Disfrútalo con moderación Bebida para mayores de edad Saludamos a Citroën Que está con nosotros Y te invita a vivir la adrenalina Del Monster Energy Road Trip By Citroën La competencia que reúne A los mejores riders del país Conoce el tour en el www.citroën.cl Slash Road Trip Y participa en el sordeo De dos pases VIP dobles En el Facebook de Citroën Para este día sábado Diecisiete de febrero En el Skate Park Playa La Boca de Hong Kong Ahí está Nos vamos a Bellus Qué bueno que volvió Amiguito Sí, no Muchas gracias Y aquí estamos de regreso Y la idea es no parar Hasta fin de año Yo soy buena para la pega Y me encanta Me encantan amigos auditores Nos vemos mañana Arroba 40 Chilo Oficial El háster ¿El quién? El háster Pongámonos serios Gracias Feña Gracias Carlos Cabello Gracias Vitoco Y eso Y eso Puro agradecimiento Puro amor Con todo el foie Como dice este otro ¿Cómo se llama? Foie El foie El Daniel Y eso Pura bendiciones Nomás para todos Y eso Bendiciones A ver que te quedes Lle Nos vemos Chau 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 New Citroën C3 La más rica Y la número uno